Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a TecnoFPB y vamos a aprender a hacer un circuito que tiene dos botones, tres leyes y lo que hacemos al pulsar el botón izquierdo es que la luz se mueve de izquierda a derecha y el pulsar el botón derecho es que la luz se mueve de derecha a izquierda aquí tenemos los botones ya puestos, vamos a hacerlo rápidamente porque estamos grabando con Camtasia y tememos que se nos vaya pero los cinco de óptimo lo ponemos aquí, al más de la proto luego lo vamos a coger, para los botones, ya sabéis como funcionan los botones tenemos que meterle el más por un lado y en la parte cruzada le metemos el menos y luego de aquí tiene que haber una resistencia, ¿vale? una resistencia es la resistencia de pulos para sacar toda la corriente, ¿vale? al menos, no he conectado el menos, voy a conectar el ground aquí y ahora ya se coge la señal, ¿vale? ahora voy a conectar, si veis el código, el botón izquierdo está conectado al 9 estamos hablando de eso, podemos conectar la salida del botón al 10, que es el que corresponde si me llega si no me llega por los tiros al 10 hacemos lo propio con el 9 la corriente una cosita rápida vamos a mostrar vamos a mostrar toda la vida aquí el botón y luego la salida, ¿cuál va, María? saqué el pin del arduino vamos a ver en el 9, ¿no? si me he puesto yo el código es el 9 muy bien si me interrumpo, te imaginas la lan que están ahí bailando y a punto de cruzar el reloj queda muy feo vamos a coger el director, el sacer y la lía y luego, bueno, las tres diodos diodos, diodos mira, podría poner diodos aquí del tirón del más para acá, ¿no? si o no voy a poner así voy a coger aquí para que haya energía energía, energía y luego el de hecho la resistencia de esto queda muy feo de decirlo en un vídeo vamos ¿está yo aquí o no? si, usted vuestra mente venga Rubén, te puesta quieto, por favor tiradando que no si, quito no te estamos viendo ya, ya esto me tiene que estar quieto venga y otro diador 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 el cabecito del positivo aquí ah, otra vez me he equivocado aquí es lo mismo es lo mismo y lo mismo puedo decir ¿qué me he equivocado? si estoy atento no estoy atento de tal manera yo lo sabía aquí debe haber una resistencia ¿vale? la de pull-off que aquí lo ha explicado y ahora he puesto yo el cable porque por eso me faltaba un cable antes que no me faltaba lo que me faltaba ya tenía que poner la resistencia aquí pues si no lo ha señalado ¿qué no? bueno, ya se supone que está montado y si le doy aquí vamos a repasar código el botón izquierdo es el pin 9 el botón derecha es el pin 10 las luces los diodos están al 5 al 6 y al 7 y luego lo voy a ponerse tú es lo de siempre el botón izquierdo y el botón derecha son de entrada vas a meter información los pines son de salida vas a sacar información encende los pines y esto también está mal ¿estos dónde van? ¿hmm? claramente ¿estos dónde van? los que tienen los colorines de los trajes de las que de la LALAN vengan, ¿dónde vas? 5, 6, 7 suponiendo no me está diciendo nada suponiendo ahí venga, voy a poner 5, 6 si te va a granar es 6 y acuérdeme 5, 6 y 7 ¿vale? voy a saber 5, 6, 7 y encienden los pines ¿ok? eso se pone y luego he puesto a serie para ver si se usa el botón el programa ya lo subió antes debería estar grabado de esta forma le voy a dar otra vez para que no la haya visto nunca como se sube un programa subiendo subir ¿vale? y voy a poner la puerta a serie para que vea ahí si le doy al botón izquierdo no funciona y si le doy al botón derecho tampoco funciona ¿que ha puesto el GND en el positivo? venga ya no me digas es posible no, está aquí ¿no? GND está aquí este ese falta un cable es verdad si va al positivo tiene que ir a negativo no, no, no falta un no, está bien va de aquí a aquí y de aquí a aquí me falta el menos el GND está aquí está bien ven, silencio por favor este ¿qué? ¡ah! esto es lo que hay ahora, ahora vale, vale un poco ¿vale? quiero mi positivo lo que pasa es que he puesto una cosa que no me gusta nada ¿veis como pone izquierda o derecha? sí hay una cosa que he puesto que no me gusta eh, pongo aquí izquierda no sé qué pero la luz no se enciende ¿sabes? ahora uy, lo que pasa es que la luz es tan fatal esta no se enciende y esa mismo es lo que se enciende y esta no tiene potencia apenas ¿vale? ahora cuando ponga los diodos con más potencia yo lo he puesto resistencia muy fuerte por eso no se enciende el halo ah, no esta está clara porque no se enciende porque no lo he puesto en el suyo ahora pero a esta le he puesto yo un diodo grandísimo ahora vamos a ver el código ¿están mirando o no? sí, sí si, sí bueno si el valor de botón izquierdo bueno, lo primero que hago es leerlo digita el red botón izquierdo lo leo si está arriba enciendo la luz enciendo la 1 me espero enciendo la 2 me enciendo la 2 apago y luego botón derecho botón derecho si está el 3 voy a decir lo hago al revés enciendo el 3 apago el 3 2 y 1 ¿vale? y luego esto es lo que no me gusta que he hecho ¿están mirando el código o no? no estoy mirando el código lo estoy explicando podéis mirar el código el código no lo voy a dar al examen así que ahora lo voy a imprimir para que lo lleveis así que ya podéis estar atentos el delay que he puesto es demasiado grande 500 eso es medio segundo de la entre que pulso el botón y no pulso el botón es una exageración lo voy a quitar de hecho ¿cómo se quita? lo comento he ponido unos barritas no, pongo dos barritas y ya voy a ver lo que pasa ahora ¿vale? ahora debería ir mucho más rápido para antes que le daba y no 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 y te hay que esperar para volver a hacer sí, ya, bueno ¿y si los diales de la B? no hace nada yo yo le reconozco ahora el cambio ha podido para que si pulsamos los dos se encienda el de medio si pulsamos el de izquierda se enciende el de izquierda sí, podría hacerlo ahora, habrá pillado el derecho antes pero dejar aleatorio totalmente habrá pillado el derecho antes porque lo comprueba cada vez comprueba cada vez primero comproba la izquierda y luego el derecho y depende cómo le pille pero eso tardará en comprobarlo ala, ya lo podía hacer voy a subir ahora